El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, entregó en un acto 500 netbooks que formarán parte del plan de informatización de la inspección del trabajo no registrado, que descendió del 50% al 33% desde el año 2003 a la fecha. Por su parte, la secretaria de Trabajo, Nomi Rial, adelantó que se reunirán prontamente en el Consejo del Salario con las centrales obreras. Estamos convencidos que la lucha para el trabajo en negro, contra el trabajo en negro, tiene muchas aristas. No es un solo camino, pero hay un primer paso que es absolutamente indispensable, el que no dio ninguno de los gobiernos anteriores. Fortalecer la fiscalización y el control del trabajo no registrado en la Argentina. Haber hecho retroceder al trabajo no registrado del 50% a aproximadamente el 33% es un activo del cual todos los argentinos tenemos que estar orgullosos. Sabemos que falta, no es un número que nos satisface plenamente, pero después de 25 años donde siempre el trabajo no registrado, el trabajo ilegal subió y subió y subió en forma sistemática, con cualquiera de las políticas que en esos años se pusieron en marcha, no deja de ser un tema que nos alienta y que nos anima a seguir trabajando. El hecho que las políticas que se pusieron en marcha a partir de mayo del 2003 y específicamente el combate al trabajo no registrado que lanzamos junto con el presidente Néstor Kirchner, ahí por octubre del 2003, haya dado estos resultados. El Consejo del Salario, como todos los años, va a ser convocado y tendremos allí una discusión muy amplia y muy participativa. Las centrales sindicales, las dos, han coincidido en algunos porcentajes. El sector empleador también maneja otros y finalmente, como ha ocurrido en forma permanente y cotidiana durante estos últimos 7 años, se van a llegar a los acuerdos necesarios. De esto estamos convencidos. ¿Hay algún plazo que ustedes manejen o que sea deseable ejecutarlo y llegar a un acuerdo en algún plazo determinado? En general, el funcionamiento desde la convocatoria es muy corto. En dos o tres días se llegan a los acuerdos. Pero nosotros no vamos a forzarlo. Creemos que si es necesario discutir un poco más, discutiremos para llegar a que el salario mínimo, como ha sido hasta ahora, sea un referente en los convenios colectivos y también un referente para aquellos sectores o colectivos laborales que todavía no están convencionados.